Si has paseado por Barcelona, te habrán llamado la atención la forma de sus manzanas, así que quédate y te lo explico. En la segunda mitad del siglo XIX, el urbanista Ildefons Cerda desarrolló un plan para modernizar la ciudad. El diseño cuadrado de las manzanas tenía en cuenta la ventilación y la inuminación natural de las calles y edificios, así como la creación de espacios verdes para sus ciudadanos. El chaflán, que es esa esquina cortada, se pensó para que los tranvías y los carruajes de la época pudieran girar mejor y no tuvieran que hacerlo en ángulo cerrado. Y así también se conseguía más luz dentro de los edificios. ¡Gracias! ¡Gracias!